En 2009 contabas que te ibas de Las Palmas y llegas a Begrano. Llego a Begrano, sí. ¿Y te toca? Me toca dirigir la cuarta, ocho partidos. Ganamos siete, empartamos uno y quedamos en igualdad de puntos y de partidos ganados y de goles con Lanús. O sea, ¿podemos decir que saliste campeón dos veces o no? Sí, no, sí, salí campeón dos veces. Claro, por supuesto, todo lo que se puede jodicar se acudica, digo, ¿estás así? No, sí, salimos campeón dos veces, un partido, jugamos en cancha de Ñul y fue mucha tensión, habían los chicos, no fue un partido lindo. Arrancamos ganando, nos empató Lanús y, bueno, lo termina atajando Heredia al penal y ataja uno y se lo hacen patear de vuelta porque se había adelantado y pudimos salir campeón ahí en la cancha de Ñul. Ahí está, perfectamente. Sí. Ahora, de ese equipo... Un jovencísimo Pablo Heredia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí quedó, o sea, jugadores que están jugando hoy, Pablo Rudici, Iván Etebenó... Pablo Heredia que está jugando... Por supuesto, Pablo... Los Pereira que, bueno... El Colo jugó en esportivo... El Colo le perdí rastro, el Colo le perdí rastro y, bueno, estábamos ahí muy felices porque, bueno, primer título de Verano en AFA en inferiores. Una cuarta división, porque mucho se habló de esto, de por qué los chicos de la cuarta no llegaron... Contemos que de Lanús también es uno solo. De esa cuarta de Lanús es uno solo. Una cuarta división. Mira, yo cuando me asusté... Es un paso, no es un paso previo. Pueden llegar a la primera, ¿no? Hoy, hoy, viste, ya... La quinta división pasa a ser la categoría más importante porque ahí... Porque ahí es cuando tiene que ser el Campolín en teoría. El Campolín determina si, sin ir más lejos, la reserva de Verano está formando su mayoría por jugadores de quinta y de sexta y algunos de cuarta. O sea, no apurando el paso, sino... Tratando de acortar, digamos, la edad para el debut de los chicos, ¿cierto? Claro. Yo cuando fui a Ferro, yo me fui de chico, los 16, estaba viviendo en Buenos Aires, porque acá no había AFA, ¿viste? Sí, no, el equipo no había... Me fui a los 16 años y un cartel gigante así, arriba del historio, que decía que solamente el 10% de los jugadores de una categoría llegaban a ser profesional. ¿Vos lo mirabas así? Y vos decís, dejé mi familia, dejé mis amigos, estoy viviendo solo, tengo que estudiar, tengo que hacerme comer, tengo que... En vez de motivarte, todo lo contrario. Pero es una realidad, es una realidad, ¿viste? Que pasó siempre, ¿no? Que pasa en todos lados, ¿viste? No es que de un club o de una camada de jugadores te van a salir 10 jugadores primero, y es difícil, es muy difícil que 10 jugadores puedan continuar su carrera en otro lado, sí, pero que 10 jugadores se queden en un club. Hace dos años me tocó dirigir la categoría 95, salimos subcampeones con Megrano. ¿Juega Luján, por ejemplo? Claro, jugaba Luján de extremo, Jordano por una punta, Valdemarín de 9 y Varona. 16 goles, 17, 12, Valdemarín. A dos partidos se le cambió en los últimos dos partidos. En el último partido perdimos con Banfield y Vélez ganó. El 10 también, 16 goles, una cantidad de pases de goles. Y llegó Luján y Jordano, y no están, Jordano no está en el club, está Luján, está Matalia, que viene a estar en el instituto, Suárez lo tengo yo en Las Palmas. ¿Valdemarín está en Las Palmas también? Valdemarín el año pasó todo en Las Palmas y este año está en Sarnins. La verdad que el argentino, me cruzo jugadores de Belgrano por todos lados. ¿Y por qué sucede? ¿Porque en ese momento no saltan a primera o porque Suárez le falta? No hay lugar, viste, por ahí, qué sé yo, hubo un proceso de cuatro años de éxitos en Belgrano. Que no hay lugar. Clasificaciones, buenos campeonatos. Mirá, hoy Guido Herrera todavía estaría siendo el tercer arquero de Belgrano. Lo hablamos con él acá, él nos lo dijo. Estaría siendo el tercer arquero de Belgrano y el Fede Amaya que lo crucé el otro día allá en Sarmiento de Leones. Y bueno, estuvo el Picante, viste, estuvo el Surdovasque y no había lugares, viste, como para todas, para todos los jugadores. O sea, tiene que haber, y tiene que haber movimientos de ventas que por ahí en Belgrano solamente se fue el Mudo Vázquez, se fue Soares, se fue Chino de la Radia. Pero ahora, y para. Muchas veces cuando preguntas, y mirá, porque en la reserva está Tis, que hizo tregón en el entrenamiento, o Guidara que por lateral derecho puede llegar a funcionar, y bueno, todos los nombres que van surgiendo. Y son proyectos, te responden, y son proyectos. Y están así, porque una vez se entra el otro día, entra un chico de 16 años, que salta de la quinta. O sea, no es un proyecto, hay que tirarlo al canche y que entre. Sí, sí, sí. A mí, bueno, me tocó, cuando me tocó estar en Gimnasio de la Plata, me tocó ser juvenil y pasar a ser profesional. Junto con eso, subieron Mesera, Leandro Cufre y Fernando Gatti, que eran categoría 78 los tres, que ya estaban seleccionados, todos, viste. Y bueno, el técnico estimatorio en hace un momento lo fue poniendo muy de poquito, viste. O sea, no es que, bueno, no es que seleccionó Márcico y ahí no, entró Mesera porque estaba en la selección. No, viste, buscó el momento, lo hacía jugar unos minutos de visitante, le fue buscando el momento necesario, justo para la formación, para ponerlo y que una vez que entren, digamos, no salga. Ese famoso miedo a quemarlos. Y sí, 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 puede pasar, sí, puede pasar de poner un chico que es destacado en su categoría y llega a una situación de primera que no es lo mismo, viste.